Bueno, estamos aquí en un centro de acopio, los comentaban los jóvenes, que bueno, vienen del CBTIS 17. ¿Nos pueden decir de qué grupo son, de qué semestre, de qué carrera? Somos del CBTIS 17, del área de trabajo social, vamos en Quinto F. Y nosotros hicimos una recolecta de víveres para apoyar a los anuncados en el Estado de México. ¿Van a estar hoy miércoles y mañana jueves? Sí. Mañana jueves por la febre. ¿A partir de qué hora? A partir de las 6 de la mañana vamos a seguir aquí. Ok. Con los maravillosos que gusten apoyar aquí vamos a estar. ¿Todos son del mismo grupo? Sí, de la misma área. De la misma carrera, ok. También en Campos Acarrillo. También en Campos Acarrillo nosotros hacemos compañeros. Ok. Y en la colonia José López Portillo. Y ahí vemos que sí, la gente ha acudido, pues vemos que sí han, este, aquí, que sí ha habido alguna respuesta. Pues también vemos allá, jóvenes de estudiantes del tecnológico, pues, pues, se pusieron apenas hoy. Sí. Y pues vemos que sí, sí ha habido respuesta, ¿no? Sí. Bueno, sí, a ver, nos pueden dar sus nombres, así como van. Bueno, Diana Coto Flores. Santos Aguirre Rosario. Santos Aguirre Rosario. Sí. Jaqueline Aguilar Cruz. Guadalupe Olivares. Cruz Olivares. Y Namiche Galvarado Cruz. ¿Todas de qué grupo me dijeron? Trabajo, porque dieron Quinto Efe. Quinto Efe, ok. Pues aquí estamos ahora en un centro de acopio de alumnos del tecnológico, lo comentaba. Bueno, pues vamos, vemos que ha habido buena respuesta de parte de los ciudadanos de los amalupeños. Y vemos, jóvenes, ¿desde cuándo se instalaron el centro de acopio? Desde hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. ¿Cuántos días van a estar aquí? De hoy hasta el sábado, de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde. ¿De qué grupo son? ¿De qué carrera? Son los de primer semestre de gestión empresarial de aquí. ¿Qué carrera? Ya está. Gestión empresarial tecnológico de Cozamaluapa. ¿Y el grupo? 106A. 106A. 106A, grupo, ok. ¿Qué carrera? Gestión empresarial, grupo 106A del ISCO, Instituto Tecnológico Superior de Cozamaluapa. Pero vemos aquí, unos jóvenes vienen. Aquí vemos, traen ropa. Pues ya como lo dijeron, bueno, del tecnológico.